Queridos compatriotas, buenas tardes. Como Presidente de la República, debo velar por el bienestar de todos los peruanos. He pasado gran parte de mi gobierno construyendo políticas que brinden oportunidades a los peruanos, en cada una de las etapas de su vida, porque me reafirmo en que nadie se ha hecho solo. En algún momento necesitamos de una oportunidad para crecer y desarrollarnos. Más aún, si quien quiere y quien lo necesita de este impulso es un niño o un joven. Así, creamos CUNAMAS, preocupados en la formación integral de nuestros niños, para que reciban los estímulos necesarios desde sus inicios. Creamos JALIWARMA para brindar desayunos y almuerzos a nuestros escolares, para combatir la desnutrición y que vayan mejor preparados a sus escuelas. Creamos Beca 18, Beca Presidente de la República y Beca Excelencia, entre otras, para darles a los jóvenes la oportunidad de estudiar en institutos y universidades, nacionales o extranjeras, a las que no accederían en otras circunstancias, pese a sus capacidades. Igualmente, como gobierno, hemos impulsado la reforma educativa y universitaria. Hemos realizado un incremento histórico en el presupuesto para educación y ejecutamos políticas dirigidas a alcanzar un alto rendimiento académico de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, para lograr su realización profesional y personal, con el objetivo de hacer del Perú un país imparable y con mejores oportunidades. Por eso, decir que hoy el gobierno busca perjudicar a jóvenes no es lógico ni comprensible. La Ley Laboral Juvenil busca beneficiar a cerca de dos millones de jóvenes que hoy no tienen un empleo formal. Busca darle una oportunidad a quienes nunca la tuvieron, de trabajar con un salario digno, capacitarse, sacar adelante a sus familias y sumarse con ello al desarrollo del país. El Congreso apoyó mayoritariamente esta norma, tras una amplia discusión parlamentaria en la que participaron todas las fuerzas políticas. Y hoy piensan desconocer su decisión. Si buscan la derogatoria, ¿qué opción le darán estos congresistas a casi dos millones de jóvenes que hoy no tienen oportunidad de insertarse en el mercado laboral o viven en situación de explotación? Se critica la ley, pero algún congresista o político ha propuesto alternativas serias y viables en estos años para promover la inserción laboral de estos jóvenes. ¿No son acaso las políticas laborales de otros gobiernos y su falta de decisión las que han originado esta situación de precariedad laboral? Dejemos espacio para que la representación nacional asuma su responsabilidad dándole una segunda oportunidad para que se encuentre con el futuro del Perú. Por eso, como Presidente de la República, conforme a las facultades que me confiere la Constitución, convoco a una legislatura extraordinaria del Congreso de la República para este lunes 26 de enero a fin de debatir las proposiciones legislativas relacionadas a la ley laboral juvenil y resolver la angustiante situación que atraviesan millones de jóvenes al no tener oportunidad de insertarse en el mercado laboral con sueldos dignos, capacitación y beneficios. Muchas gracias. Gracias.